Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Pasarte por la barriguita, hacerte que sientas cositas Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que si estás cerca de ti Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que se casi tarde Y si fuera el último día, no lo dotaría y te buscaría En la Porsche a mi mansion te invitaría Todo tu cuerpo, baby, te besaría Ningún espacio, un laptop, yo dejaría No hay excusa, si yo estoy que te quito la blusa Tiene atención ante mi abusa Pídeme lo que tú quieras, que yo encontraría la manera De convencerte que un amante como yo no conoce Quiero amarte, nunca soltarte, hacerte un par de cositas que van a gustarte Yo quiero darte, yo quiero darte de tal manera Que nunca más me pongas en esta desespera Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que si estás cerca de ti Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que si estás cerca de ti Deja la música corriendo, que la nena siga subiendo Deja la que siga escalando, con los tragos que le estoy dando Ella se me alborota, solita se me aloca Cuando mi cuerpo con él deja choca Y en el parque de Orion, ay es que te voy a hacer el amor Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, espero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Luzarte por la barriguita, hacerte que sientas cositas Mami, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que si te hace tarde Mami, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que si te hace tarde, baby Por fin demoras, pa' ver si estoy a solas Ya vende, eh, cada parte de tu cuerpo Te pregunta por mí, mami Justin Kiles, Kevin Roldán, baby Musicólogo, Menes, Daimee, el hype Listen, super rich kids No hay competencia, baby Habita el mundo, que tu rol está tranquila No hay competencia, baby Uh-huh A'das es. Un handy de este.